Detrás de un neumático hay muchísima tecnología, investigación, pruebas, simulaciones y mucho más. El Volkswagen Transporter cumplirá 80 años en 2027. ¿Quién ganará? ¿Turbo o atmosférico? Bueno, yo estoy aquí, son las 11 de la mañana, en el aeropuerto de Barcelona. Y es que Pirelli me ha invitado a una experiencia súper, súper exclusiva y súper única, que creo que va a ser una de las mejores experiencias de mi vida. ¡Vamos! Es probable que para muchos de vosotros Pirelli solo sea neumáticos, ¿verdad? Pues estáis muy equivocados. A día de hoy Pirelli, además de ser referente de neumáticos a nivel mundial por diferentes motivos, es muchas cosas más. Es una empresa multinacional muy innovadora y revolucionaria en el campo de los materiales y compuestos usables para infinitas cosas. Y además, como no podía ser de otra manera, están metidos en muchos campeonatos y patrocinios. Y como a día de hoy Pirelli es el proveedor exclusivo de la Fórmula 1 y el World Rally Car, que son las dos categorías más rápidas de la historia en su campo, y como los Fórmula 1 no son mi plaza y no me dejaban conducirlo, he venido hasta Cerdeña para subirme de copiloto con el piloto de rally ocho veces campeón del mundo y con el coche ganador de los últimos años, este Yaris. Todo esto está muy bien, pero para comprobar que los neumáticos realmente funcionan y el coche se aguanta, voy a subirme con Sebastián Oye en un World Rally Car a ver qué pasa. Lógicamente, en este deporte, los neumáticos es una de las piezas más importantes de la vida. de un vehículo para poder tener la máxima tracción, seguridad y para conseguir las mejores prestaciones tanto dentro como fuera del asfalto. Y por eso le he preguntado a Terenzio Testoni algunos de los secretos de estos neumáticos tan especiales de Pirelli. Terenzio, ¿podrías explicarme alguna curiosidad de estos Pirelli Scorpion hechos para rally? Ok, tiene dos particulares, el fianco que está muy muy rígido, muy muy strong, para aguantar más. El dibujo está muy blando para asociar mucho grip e intracción en frenata. Detrás de un neumático hay muchísima tecnología, investigación, pruebas, simulaciones y mucho más. De hecho, entre otras cosas, en Pirelli usan los mismos procedimientos de simulación virtual que usa la Fórmula 1 y eso permite poder evolucionar mucho más rápido y de manera más sostenible. Pirelli ya cuenta con muchísimas patentes y por mi sorpresa, después de dar la vueltecita como locos en el World Rally Car me presentaron otro de los proyectos muy ambiciosos donde están colaborando, la Copa América que en breve, de hecho, la tendremos en Barcelona. Realmente, siendo la Copa América la categoría reina aquí en el agua era de esperar que Pirelli haya decidido implicarse en el desafío enorme que presenta nivel tecnológico y de innovación en este campeonato. Todo esto puede ser muy costoso, pero es necesario y esencial para seguir siendo los mejores del mundo en el futuro. La competición para Pirelli desde siempre es una prioridad estratégica porque tiene posicionamiento de marcas y al mismo tiempo nos permite aprender mucho porque el motosport es como un laboratorio hacia el abierto. Cada día aprendemos algo y después lo transferimos en el pneumático de todos los días. Perfecto. Y además Pirelli está muy concienciada con el medio ambiente, ¿verdad? Verdad que sí. Esto es nuestro ADN desde siempre también y tenemos muchísimos objetivos dentro de nuestro plan de sostenibilidad. Reducción de emisión de CO2, porcentaje de material sostenible y reciclados dentro de nuestros productos y más y más. Y todo esto está reconocido desde los indicadores más importantes de sostenibilidad a nivel mundial como Dow Jones Sustainability Index, por ejemplo. ¿Y por qué Pirelli, siendo una marca de neumáticos, patrocina un equipo de barcos si los barcos no llevan neumáticos? Pues esta es muy buena pregunta. Pues a ver, fijámonos en Lunarosa. Lunarosa es innovación, tecnología, posicionamiento de marca y también es un proyecto totalmente italiano, con lo cual esto es perfecto para nosotros. No había otra. Muchas gracias. La marca, a diferencia de otros fabricantes que van más a volumen, desde los años 80 se han focalizado en el desarrollo de compuestos específicos de alto rendimiento. Es por eso que siempre han estado tan presentes en la competición y los seguirán estando. Y es que cuando se trata de crear el mejor producto del mundo, no existe mejor manera que estando dentro del mundo de las carreras, donde siempre van adelantados a la vida real. Mucho se habla últimamente del fenómeno del camper, como si fuera algo reciente de estos últimos años, pero nada más lejos de la realidad. Porque el Volkswagen Transporter cumplirá 80 años en 2027 y es el vehículo precursor de todas las Californias, que son sin duda el camper deseado por todos. Así que os podéis imaginar como aficionada que soy de este estilo de vida, de viajar con la casa a cuestas, la emoción que me da poder traeros esta prueba y que veáis este capítulo conmigo. Todo se remonta al año 1947, cuando el importador de vehículos holandés Ben Pon descubrió en la fábrica de Wolfsburg el Plattenwagen, un vehículo muy especial construido por los empleados para poder transportar planchas pesadas y fabricado sobre la base de un Beetle. Esto le sirvió para crear un esbozo sobre una libreta de lo que él entendía como furgoneta y poco después llegaría a producción convirtiéndose en uno de los modelos más icónicos de la historia de la marca. La idea inicial de este vehículo era, usando el motor central y los ejes del Beetle, sustituir el bastidor tubular central por uno de tipo escalera de una única pieza, usando a su vez un motor 1.1 litros y 24,5 caballos, con el que obtenía una capacidad de carga de unos 750 kilos. Una de las claves del éxito del Transporter fue que en un tamaño tan compacto podías transportar un sinfín de materiales y también muchísimas personas. Pero sin duda lo que le ha hecho un modelo único es el espíritu de libertad y de aventura que aportan sus versiones camper. Una libertad que se asoció en sus inicios al movimiento contracultural hippie, relacionado con el pacifismo y cuya máxima es perseguir el amor entre todos y la libertad absoluta. Y este último concepto es fundamental a la hora de hablar de un vehículo como el Volkswagen T1, ya que una filosofía de vida sin barreras o normas necesita indudablemente de la máxima libertad de movimientos. Los hippies de la época amaban viajar, descubrir nuevos países, gente, cultura y naturaleza. Y para ello la T1 se adaptó a la perfección, ya que su enorme versatilidad la convirtió rápidamente en mucho más que un método de transporte. Pero ¿qué hacía esta furgo un vehículo tan práctico? Pues que solo con 4,3 metros de largo, que vendría a ser el equivalente a un Volkswagen Golf actual, nos encontramos un habitáculo en el que disponemos de 8 asientos y un espacio muy, muy amplio. Eso sin duda lo aprovecharon rápidamente los hippies para poder crear sus casas sobre ruedas. El éxito fue tan rotundo que la Transporter aumentó su potencia y su capacidad de carga durante los siguientes años después del inicio de su comercialización, pasando de las 8.000 unidades fabricadas a finales de los 50 a las más de 100.000 tan solo 4 años después. Por aquel entonces se vendían 30 modelos distintos correspondientes a cada una de las configuraciones posibles que ofrecía la furgoneta y como se alcanzó la capacidad máxima de producción de la planta de Wolfsburg, Volkswagen optó por construir una nueva en 1955. Estamos conduciendo la primera de todas. Una C1, eso sí, en versión Busch, 8 placas, restaurada por completo por la gente de Volkswagen en vehículos comerciales Oldtimer en Alemania. Es que lo han cambiado todo, han restaurado todo hasta el último tornillo con el fin de volverlo como el original. Increíble, estoy, estoy en la historia. No es casualidad que esté en un sitio como este tan idílico con la puesta de sol allí a mis espaldas para hablaros de otra de las claves de la historia del Volkswagen Transporter y del California, porque no solo está ligado al movimiento hippie, sino también al contacto con la naturaleza y con los deportes de aventura o al aire libre, como puede ser el surf. Pero la vinculación de esta furgoneta con el surf va mucho más allá, porque estamos yendo al furgo Volkswagen, que es la mayor concentración de este modelo en España y en 2024, cumple su veinte aniversario. El record absoluto en la pasada edición con más de 6.500 aficionados y 900 vehículos. Y este año, como podéis ver en las imágenes, el éxito también ha sido incontestable. Aquí podemos ver furgos Volkswagen de todas las épocas, porque, aunque hayamos hablado de la T1, son casi ocho décadas de historia. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La T2 llegó en 1967. Ya el movimiento hippie la tenía instaurada como su vehículo oficial. Esta de aquí es una unidad del 76. Y, como veis, tiene este accesorio, porque algunos habréis visto T2 como estas con la rueda directamente desnuda. Para ello, también tenían que ampliar un poquito el chasis. La filosofía de diseño cambió por completo con la T3. Esta de aquí, como veis, es un poquito más moderna, porque tiene los faros redondos LED. Eso sí, el modelo data de 1983. El lanzamiento fue en 1979. Con más tecnología, más seguridad y motor diésel. Pero es que, además, a partir del año 1986, aparecieron los faros cuadrados en la T3. Pero no solo eso, es uno de los modelos que el público ha utilizado para sus preparaciones y sus locuras. Como podéis ver, aquí tenemos una parrilla de un preparador con faros también LED y redondos, que no le tocaría por la época, porque este ya es un modelo sincro. La T3 fue la primera en traer este sistema 4x4. No fue hasta 1990 que llegó la cuarta generación basada, eso sí, en la Transporter y con el motor en el eje delantero. Esta unidad de aquí es de 2002, es una edición especial. Y ya en 2003 convivieron los modelos T4 y T5. Vamos a verlo. Cambio de milenio y en 2003 llega la T5, con muchísimos más motores, más seguridad, más tecnología y un habitáculo muchísimo más versátil. Techo, cama abajo y una comodidad de otro nivel. Pero luego llegó la T6. Y efectivamente llegamos al modelo actual, a la California T6, que a nivel de diseño no cambia mucho, sí a nivel de equipamiento. Y no me digáis que no conocéis a alguien que o la ha tenido, o la tiene, o la quiere. Realmente he dicho la California actual, pero sí y no, porque Volkswagen ha aprovechado el furgo Volkswagen para mostrar ante todo el mundo la nueva generación. El Volkswagen T7 California basado sobre la actual Multivan y, por lo tanto, con alguna versión híbrida enchufable para adaptarse a los nuevos requisitos de la movilidad. Eso sí, siempre con el espíritu de una buena T1. La T7 es una novedad tan reciente que os la podemos enseñar por fuera, pero todavía no podemos verla por dentro. No os preocupéis, porque en breve podremos probarla en profundidad en Gearbox. Y como la ocasión lo merece, me voy a hacer un poquito de surf. La bandera a cuadros, Paraleis Espargaró, ahí mueve la cabeza, sí, 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 el capitano. Decido dejar las motos como piloto full-time en MotoGP. ¿Sabes cuál es el deportivo más vendido de toda la historia? El Mazda MX-5, un coche que muchos conocen por el sobrenombre que tiene en Estados Unidos. Miata. Desde que llegó al mercado en 1989, se han vendido 1,2 millones de unidades. ¿Y sabes cuál es la clave de su éxito? La sonrisa que te arranca en la cara cada vez que lo conduces. Metro tras metro, es un coche divertidísimo, encima puedes jugar con la trasera. Ahora, ¿quién dirá que tiene poca potencia? Bueno, tiene 184 CV y pesa poco más de 1.000 kg, con lo cual la relación peso-potencia es bestial. La tele era 0 a 100 en 6,5 segundos y encima tiene una punta de 219 km por hora. Ahora, ¿quién dirá que es pequeño? Los adultos talla XL entramos aquí perfectamente sin ningún problema. Además, su moletero tiene 130 litros, que es más grande que lo que tiene un Audi R8. Y habrá quien dirá que su capota de lona hace ruido. Si te compras un descarbonable, es para disfrutarlo así, a cielo descubierto, con lo cual la capota de lona solo la usas cuando llueve. El resto del tiempo, ¡al aire libre! Hoy, 35 años después, sigue manteniendo la receta original que lo hizo famoso en su día. Incluso su diseño es bastante parecido al de aquella primera generación conocida internamente como NA. Además, mantiene unas proporciones pequeñas y su famosa capota de lona. Elementos característicos de los deportivos que lo petaron en las décadas de los 50, 60 y 70 en Estados Unidos. Coches que eran la mayoría ingleses o italianos y que ahora lo mantiene un coche japonés. Es pequeño, con apenas 3,9 metros de largo, ligero con 1.100 kilos de peso, monta un motor 4 cilindros en línea atmosférico de 2 litros en posición longitudinal, cambio a manual de 6 relaciones, y es trasera. El MX-5 es un coche muy básico, de hecho es tan básico que no tiene guantera. La guantera está aquí detrás, que no está nada mal, el hueco es grande. Si quieres posa vasos los puedes encajar aquí, pero casi mejor ir sin, porque así tienes espacio para el codo. Aquí hay un hueco para dejar llaves, mandos del garaje. Y si quieres puedes conectar tu teléfono con las dos tomas USB-C de ultimísima generación, que acabo de instalar en esta última evolución del MX-5. Ahora bien, lo más importante de este coche son 3 botones, que están a la izquierda de este volante redondo. Con uno desactivas los avisos de la asistencia de conducción, desactiva por completo, no hay pitidos, no te molesta para nada. Con el segundo desactivas que se pare el motor, está de stop, muy cómodo, quitarlo, me gusta que el motor no pare nunca. Y luego el tercero y más importante es el que desconecta por completo el control de estabilidad. Este es un coche con 180 caballos, que es ideal para jugar en carretera. No hace falta el control porque es muy manejable, muy comunicativo y fácil de controlar. Y la pieza más espectacular de todo el habitáculo es la capota, que la abres y la cierras en nada. Solo tres movimientos, desenganchas, tiras de ella, la fijas aquí al parabrisas y ya está. Incluso en marcha es súper fácil de quitar y poner. Lo haces en dos movimientos y esta es la más rápida del mercado, con diferencia. Pero lo mejor que tiene el MX-5 es el altísimo grado de conexión que ofrece entre el conductor y el automóvil. No hay coches así, no existen tan comunicativos como el MX-5. Mazda lo llama Jinba y Tai, que es la perfecta unión entre jinete y caballo. La dirección también es ultra comunicativa, parece un coche de antes, un clásico, que sientes todo lo que pasa en el eje delantero y esto, bueno, es una pasada a la hora de guiar el coche por la carretera. La palanca de cambio tiene el tacto ideal, duro, retorvidos cortos, precisos, además está justo donde te cae la mano. Es, bueno, la herramienta de precisión. Y el colmo son los pedales, que este es un coche que es pequeño, sin embargo, tienen la separación perfecta, el tacto es muy preciso y yo que tengo un 13 americano de pie, es que toco un pedal y después otro. No, a veces como otros coches que con un solo pie toco dos o hasta tres pedales aquí, siendo un coche pequeño, están súper bien colocados. El sonido del motor gasolina es justo lo que buscas en un coche así. Está a la altura de los grandes clásicos de este segmento de los cabrios, coches que he tenido la fortuna de probar como Alfa Romeo Spyder, Lotus Elan, UMGA y MGB. Es muy, pero que muy difícil lograr lo que ha conseguido Mazda, que es trasladar estas sensaciones puras de un clásico en un coche moderno, completamente nuevo, que además es famoso por su enorme fiabilidad. La segunda clave del éxito comercial del Miata es precisamente esa robustez mecánica. La mayor parte de propietarios los usan a diario. Cuando buscas unidades de segunda mano, fíjate la cantidad de kilómetros que tienen. Son coches para disfrutarlos tanto en el día a día como en escapades de fin de semana, viajes y no solo para hacer carreteras épicas de montaña como estas de Andorra, en las que estamos ahora. Este es un coche pensado para disfrutar y no para sufrir. Sí, hay deportivos con muchos más caballos, pero a la hora de pilotarlos, pues exigen mucho más y son más complicados. También hay coches con una calibración de chasis mucho más racing, que terminan siendo muy incómodos en el día a día. Aquí tienes todo, pero muy bien ajustado para disfrutar siempre. En resumidas cuentas, es el MX-5 el deportivo perfecto casi. Si tuviese unos caballos más y el pesado del freno fuese un poquito más reactivo, sería ideal. De hecho, por lo que cuesta, no puede ser mejor. No hay ningún rival. Es un coche que no tiene competencia alguna en el mercado. En definitiva, este es un coche que con muy pocos ingredientes da lugar a una receta exquisita. Algo parecido a lo que ocurre con el sushi, que con apenas tres ingredientes, con arroz, pescado y alga, consigues un sabor espectacular en el paladar. Despedimos este programa desde el restaurante 1541 en Las Escaldas, en Andorra. Un restaurante que es propiedad de Alexis Pargaró, del 41. Un piloto que este año deja MotoGP. Esperemos que Mazda siga fabricando el MX-5 muchos años más. El duelo de hoy es el de uno de los GTI más icónicos, el mítico Golf R. Por un lado, la generación 5, el segundo R32, V6, coche que suena de película, contra el nuevo R, el octava generación, los dos son 4x4, los dos rondan los 300 caballos. ¿Quién ganará? ¿Turbo o atmosférico? ¿Es el R32 el Golf que mejor suena de la historia? Su motor VR6, de V estrecha, con apenas 15 grados entre bancada y bancada de cilindros, brinda una nota aguda y a la vez ronca como pocos motores modernos. Al igual que el R32, el nuevo Golf R cuenta con un sistema de tracción integral y un cambio ultra rápido DSG, pero anuncia un 0 a 100, 1,8 segundos más rápido. También cuenta con Launch Control, algo que en una prueba como esta puede ser 100% decisivo. ¿Te espero en meta o qué hacemos? Puedes ir tirando, que así la gente escuchará mejor el sonido de este Golf. Pues te esperaré, me bajaré del coche y veré cómo pasas y te escucharé el cantar de tu magnífico motor. Vale, vigila que no se te caliente, que he visto que habría escapado. Adiós. Venga, adiós. Madre mía. Adiós. Veo que marchas, eh. Veo que marchas. Esta ha sido fácil, muy fácil, muy fácil. En la salida, el R32 ofreció una nota musical digna de un concierto de cámara. Eso sí, el Launch Control del R de octava generación hizo que todo se decidiera en los primeros compases de la prueba. Nada tuvo que hacer el Young Timer frente al moderno. Los coches clásicos y deportivos son una de mis grandes pasiones. Por eso el reportaje de hoy me hace especial ilusión, porque vamos a descubrir una colección privada muy especial. Y no solo eso, el productor me ha citado en un espacio muy exclusivo para entregarme el coche con el cual iré hasta la colección. Ese lugar es The Bolt, un espacio donde se ocupan de custodiar y cuidar auténticas joyas automovilísticas. Disfruta de tu Roadster. Roadster, el KTM. Hoy sí. Momento. Esta llave... Esta llave no es de este coche. Vamos. Pues esto es de Citroën. Señor Gallego. Roadster, un Roadster. A ver, que este Meari está en polvuto y es bonito. Pero, claro, para ir a Tarragona, que son ciento y pico kilómetros, pues, hombre, me esperaba otra cosa, la verdad. Vamos a ver. Por ahí. Hola. Para Tarragona. Ese productor me la va a pagar. Ramón. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien. Coche precioso. Sí, gracias. Fantástico. Y este, si me ofrecen esto Ferrari, cogería este, tal como está, que no es Ferrari. Pero con esto acabas con la cabeza como un piano, ¿eh? Que llevo la cabeza que no sé ni dónde estoy. Es normal, es normal. La colección de la que os hablaba es la de Ramón Lagriñá. Esta especie de museo privado es el fruto de una vida entera de pasión por el motor y la competición. Hace 44 años que Ramón empezó a coleccionar. Actualmente dispone de 44 coches y nada menos que 108 motos. Aquí cada pieza es más especial que la anterior. Cada coche que te enseña Ramón esconde una historia extraordinaria que te explica a él con pasión y conocimiento. Escucharlo es un verdadero placer. Oye Ramón, y veo muchos coches pero aquí veo uno tapado. ¿Esto es algo especial? Este es bastante especial. Sí. Este es un coche que hicieron muy poquitos y mucha gente que viene aquí quedan admirados. Oye, yo siento un 205. ¿Lo vemos? Lo vemos, lo vemos, sí. Esto es lo que parece, ¿no? Esto es un 205 T16. Exactamente. Esto es una pieza extraordinaria. Extraordinaria porque es que hicieron 200 para homologar los de carreras, que eran 17 me parece, pero es que es el mismo coche, idéntico. Lo veo que el otro varía un turbo que es la reostia, que él sacaba en 500 caballos. Sí. Es un coche de 900 kilos más o menos. 900 kilos y más de 500 caballos. De 500 caballos, cuatro ruedas motrices. Se aguantan las curvas, entras como quieres, se aguanta, seguro. Es increíble. Este coche es del año 84, como el Meari. Ah, como el Meari, sí. ¿Funciona tan bien como el Meari? Bueno, es más complicadillo porque este, cuando entra el turbo, es bastante ingobernable. Mira que no entre por las curvas porque si no… Pero está al día, es un coche que arranca. Arranca, arranca, perfecto. ¿Sí? ¿Quieres que lo arranquemos? Hombre. Sí. Digo que sí. Vamos a verlo. Un coche muy bonito y no muy cómodo para conducir porque aquí es donde tiene que ir el maletero. Maletero poco, ¿eh? Maletero poco. Lo extraordinario de este 205 es que es un auténtico Grupo B de calle. Es decir, es un coche sacado del Mundial, de la versión de Rallys y hecho para circular por la calle. Para que lo entendáis, es como si cogiésemos un World Rally Car actual y lo pusiéramos a vender para el público general. Es una locura. Pues mira, tú eres una persona muy entendida de este tipo de coches y si tienes tanta ilusión, será muy difícil que encuentres otro, que te puedo dejar este y me lo cuidas sobre todo. Hombre, me encantaría, Ramón. Pues mira, ya lo tienes, tuyo. Ostras, gracias. Te lo devolveré, ¿eh? Muy bien. Bueno, de entrada, lo primero que veo es que igual que con el Meari, que me salía la cabeza por encima del cristal y no veía bien, en este caso, me toca la cabeza en el techo. Y el asiento no se puede ni tirar para atrás porque tengo el motor justo aquí detrás, ni tirar para abajo porque debajo de mi asiento está el depósito de gasolina. Y que este coche siga vivo porque lo que ocurrió en la época, claro, esto es un 205. Este coche no valía mucho. Y muchos de los 205 T16 que se fabricaron acabaron corriendo en rally cross y acabaron destruidos. Al volante pocas cosas te hacen pensar que estás en un 205. El capó delantero de fibra con la entrada de aire para refrigerar el radiador la puedo ver desde aquí. Por el retrovisor veo las entradas de aire para refrigerar el motor. Por el retrovisor veo la tapa del motor. Aquí en el volante llevo la insignia de Turbo 16. Veis, en conducción normal no se llega a adivinar lo que realmente es este coche. Una auténtica bestia, a pesar de que la unidad de calle solo daba 200 caballos con sus 950 kilos. No está mal, es mucho, pero claro, es que el grupo B, que llevaba este mismo chasis, daba 500 o 550 caballos. Imaginarme este mismo coche con esa potencia circulando a fondo es una cosa difícil de imaginar. Mirats era este coche que ganó el Mundial de Rallys del Grupo B en el año 85 y 86. Y cuando terminó el Grupo B en el año 86, a partir de ese año corrió en el Dakar donde ganó el año 87 y 88 con la máquina ganadora. Conducir este coche es conducir un pedazo de historia. Pensar que solo se fabricaron 200 unidades de este coche para homologar el 205 de Rallys para el Campeonato del Mundo del Grupo B. A día de hoy quedan unos 40 coches como este en todo el mundo, de los que se tenga constancia. Poder conducir uno de ellos es una cosa sencillamente extraordinaria. Me siento muy agradecido a Ramón Magriñá que me haya dado la oportunidad de conducir este coche. Sé que el turbo entra a partir de las 4000 vueltas y solo por una cuestión de respeto, hoy no lo probaremos. Pero simplemente conducirlo ya es una cosa muy emocionante. Bueno, Ramón, ya está aquí de vuelta. Estás satisfecho, ¿eh? Sí, mucho. Siempre es agradable que puedas probar una cosa difícil. Sí, no creo que se repita, ha sido extraordinario. De todos modos, he pensado que como este coche tú lo conseguiste cambiando por otros coches, que igual un cambio por el Meari tendría sentido. Bueno, ya me lo pensaré, pero creo que es un poco crudo, ¿eh? Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias por todo. Me consta que también la colección de motos que no hemos visto hoy es interesantísima. Sí. La próxima vez haremos motos. Pues nos vemos en la próxima con las motos. Gracias por todo. Adiós. Adiós.